creer en sus profetas viernes 26 de febrero 2021 o seas 6 llamado a la auténtica consagración vengan y volvámonos al señor porque él arrebató pero no sanará él hirió pero nos vendará él nos dará vida después de dos días al tercer día nos levantará y viviremos delante de él conozcamos y persistamos en conocer al señor segura como el alba será su salida vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía regará la tierra qué haré contigo o efraín qué haré contigo o judá la lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz porque misericordia quiero yo y no sacrificios y conocimiento de dios más que holocaustos pecados pasados y actuales de israel pero ellos violaron el pacto cual adán allí me traicionaron galahad es una ciudad de malhechores y sus huellas son de sangre como se esconden los merodeadores así se esconden los sacerdotes asesinan en el camino de siquem ciertamente hicieron infamia en la casa de israel he visto algo horrible allí se prostituyó efraín se contaminó israel también para tío judá está preparada una cosecha el ministerio de curación capítulo 37 lo falso y lo verdadero en la educación jamás deberían ponerse en las manos de niños y jóvenes libros que alteren la verdad no permitamos que en el curso de su educación nuestros hijos reciban ideas que resulten ser semilla de pecado si las personas de edad madura no leyeran tales libros estarían ellas mismas en situación más segura y con su buen ejemplo e influencia facilitarían la tarea de guardar de la tentación a la juventud tenemos en abundancia lo real y divino los que tienen sed de conocimiento no necesitan acudir a fuentes corrompidas dice el señor inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y pon tu corazón a mi sabiduría para que tu confianza sea en jehová te las he hecho saber hoy a ti también no te he escrito tres veces en consejos y ciencia para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en dios su confianza la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella proverbios 22 17 al 21 salmos 78 5 y 4 6 y 7 proverbios 10 22 así también presentó cristo los principios de la verdad en el evangelio en su enseñanza podemos beber de las fuentes puras que emanan del trono de dios cristo hubiera podido comunicar a los hombres conocimientos que hubieran sobrepujado cualquier revelación anterior y dejado en segundo plano todo otro descubrimiento hubiera podido desentrañar misterio tras misterio y concentrar alrededor de estas maravillosas revelaciones el pensamiento activo y serio de las generaciones sucesivas hasta el fin de los tiempos pero ni por un momento quiso dejar de enseñar la ciencia de la salvación apreció su tiempo sus facultades y su vida y los empleó tan sólo como medios para realizar la salvación de los hombres vino a buscar y salvar lo perdido y no quiso desviarse de su propósito ni permitió que cosa alguna le apartase de él cristo comunicó únicamente el conocimiento que podía ser utilizado su instrucción se limitaba a lo que requería la condición de la gente en la vida práctica no satisfacía la curiosidad que la inducía a dirigirle preguntas indiscretas aprovechaba más bien esas ocasiones para dirigir llamamientos solemnes fervientes y vitales a los que tenían ardientes deseos de coger frutos del árbol de la ciencia les ofrecía el del árbol de la vida todos los caminos les estaban cerrados menos el que conduce a dios toda fuente estaba sellada menos la de la vida eterna nuestro salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo para evitar que sus espíritus fuesen corrompidos por el estribillo dicen o sea dicho entonces porque aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría mayor e inefable lo que he visto de las cosas eternas y de la debilidad humana ha impresionado hondadamente mi mente y ha influido en el trabajo de mi vida no veo nada en que el hombre merezca alabanza ni gloria no veo motivo de confianza ni de alabanza en las opiniones de los sabios de este mundo ni en las de los llamados grandes cómo pueden los que carecen de iluminación divina formarse una idea exacta de los planes y caminos de dios o niegan a dios e ignoran su existencia o circunscriben su poder con sus mezquinos conceptos y y y y y y y y y